Esta es la mejor forma de seguir impulsando el trabajo, el consumo y el desarrollo productivo de una provincia que no se detiene. Durante el año 2020 apostamos a la economía del conocimiento con el avance de Silicon Misiones y el desarrollo de proyectos e industrias tecnológicas. Con el compromiso y la responsabilidad de todos pusimos a Misiones en marcha. Gracias por ver el video.